El cambio de temporada viene el cambio de looks. Ahora para todo lo que es otoño-invierno hay propuestas que ya las estamos viendo en los grandes referentes, en las personas más influyentes de la moda, que es comenzar a llevar la moda más hacia lo natural. Esto no quiere decir que no van a dejar de consumir peluquería, porque tenemos que trabajar, pero lo que se busca es evitar el sobreprocesamiento, evitar el desgaste de los cabellos a través de la conciencia. Entonces, si tuviera que decirte cuál es la tendencia, la tendencia hoy es el cuidado del cabello, el cuidado de la salud del cabello. Y eso implica evitar, como te decía recién, el sobreprocesamiento de los cabellos a través de diferentes estilos, a través de lo que nosotros llamamos la profundidad en los crecimientos. Ahora se van a utilizar muchos estilos que resalten más los crecimientos naturales o que den profundidad y que toda la parte en la que yo necesite aclarar siempre vaya más en la parte de abajo. Entonces, ese es el estilo. Los podemos ver en un montón de referentes que han comenzado a oscurecerse los cabellos, que estaban muy rubias, como es el caso de Wanda Nara, Lechina Suárez, Zaira Nara, Sol Pérez, que son los más influyentes, y que comienzan a oscurecerse los cabellos focalizándose en la salud. Esto no quiere decir que van a dejar de existir las rubias, las rubias van a estar siempre, pero la premisa es la salud del cabello. Bien. Bueno, Esteban, ya que te tengo acá, me gustaría que me cuentes a mí, a las chicas, y a todos los que te estamos viendo en pantalla, es cómo arrancaste esto, desde qué edad, qué te llevó a involucrarte dentro del mundo de la moda, porque sé que te rodeaste con un montón de famosas y que tenías amistades con gente de la industria, de la influencia. ¿Cómo arrancaste todo esto? Mirá, comencé por mera y pura curiosidad, como cualquier chico de 14 años que comienza como a buscar su lugar en el mundo, inicialmente empezó como un hobby, y cuando me di cuenta que se podía vivir muy bien de esto, que lo podía desarrollar como una carrera profesional, fue que decidí comenzar a estudiar. Esto que vos decís, esto que traes vos de que me relaciono con un montón de gente del medio, es lo que me ha permitido poder perfeccionarme, poder superarme en cuanto a conocimiento, poder estar siempre actualizado y ofreciendo siempre una propuesta diferente. Pero comencé desde muy chico, entonces aproveché la curiosidad que tenemos los chicos, los adolescentes, cuando tenemos 14 años, y he impulsado, por eso es que decidí estudiar peluquería. Bien, qué lindo. La verdad que yo soy un ejemplo, una seguidora, una fan, por así decirlo, porque tengo el honor de conocerte hace muchos años ya, y dar fidelidad, seguridad de cómo trabajás, de cómo te desenvolvés, y de que sos una persona, incluso hasta organizador y productor de eventos, que realiza eventos de gran magnitud con respecto a lo que es la tendencia del cabello. Sí, en esto de que no solamente soy estilista, soy peluquero, también trabajo con diferentes laboratorios, haciendo la representación de diferentes laboratorios a través de lo artístico, a través de lo técnico. Estoy encargado de la parte de educación de algunos laboratorios. Entonces es eso lo que me lleva a realizar diferentes eventos, que lo disfruto un montón, que lo vivimos con muchísimo amor, con muchísima alegría, porque se pueden explotar todos los recursos dentro de la belleza. No solamente lo que hace al cabello, sino también lo que hace a la moda en cuanto a la ropa, a cuanto al maquillaje, y todo lo que se vive detrás de escena también. Bien, bueno, a ver, estaría bueno que por ahí, si necesitas querer sacarte una duda, necesitas algún consejo, aprovecharlo, que lo tenemos acá en vivo al Esteban, al 264-430-373, a nuestro WhatsApp, y si no a nuestras redes. Bueno, Esteban tiene Instagram, yo la verdad que todos los días que vengo al programa, no solo por cuestión de nombrarlo, hacer la publicidad a su equipo, pero sino que él también maneja sus redes sociales, así que podés nombrarlas, Esteban, para que te conozcan. Ok, bueno, pueden encontrarme en Facebook como Esteban Oviedo, la fanpage de la pelo es Esteban Oviedo Estilista, y en Instagram como Ok Esteban Estilista. Bien, bueno, tenemos algo que con producción preparamos, que fue más o menos quiénes eran las personas un poquito más influyentes de lo que se trata con respecto a la tendencia, a ver si la podemos mostrar como para que Esteban ilustre un poquito lo que se está utilizando, que ya lo empezó a nombrar. Ahí tenemos imágenes para que nos vayas contando, Esteban, más o menos. Acá esto es un poco lo que yo te decía al principio, acá tenemos la China Suárez, bueno, ahí pasó Wandanara, pero fíjate que todas las modelos que vamos a estar viendo en pantalla comparten algo en común, que es, para que se entienda, si lo digo un poco más coloquial, no tan técnico, las raíces, los crecimientos más oscuros, y todo lo que necesite aclarar va a ir siempre desde acá abajo, ¿sí? Entonces, fíjate que en estas imágenes que estábamos viendo recién en pantalla, todas comparten, bueno, ahora que estás vos y que sos mi musa inspiradora, y que si te pones de pie lo puedo mostrar, fíjate que esto que te digo de la profundidad en los crecimientos, llevar las raíces oscuras, si no tenés canas, lo podés utilizar natural. Ahora, si tenés canas, le pedís a tu estilista que te haga aplicación de color, ¿sí? Aunque también está toda la generación Silver Woman, pero si no querés lucir las canas porque no te gustan, utilizás la profundidad en los crecimientos y comenzás a intervenir esa base, ¿sí? Con el color que quieras hacia abajo, ¿sí? Lo podés gastar en el color que vos quieras. Estas son las tendencias de inviernos, que pueden ser tonos más fríos, que pueden ser tonos más cálidos, pero la colección invita a eso, a dejar descansar un poco la raíz, que no tengas que ser tan habitué de tener que retocarte el color cada 15, cada 20 días, y que sí hagas una intervención en los claros, en esta zona de acá abajo, que es la parte en la que más necesitamos dar luz. Y bueno, el peinado, las ondas, las clásicas ondas de todos los tiempos, que se van a seguir utilizando porque aportan movimiento, porque dan esa sensación de frescura. Mi musa inspiradora, mi clienta más importante, una de las más importantes, porque si no se ponen celosas. No, chicas, yo soy la única, la one en Esteban. Bueno, en ese caso, Esteban, te invito a que vuelvas a tomar asiento. Bueno, vuelvo a tomar asiento. Bueno, para que vieran más o menos, es lo que veníamos charlando, en las imágenes también se podía ver. Yo veía, ¿no?, en comparación que muchas se utilizan esta técnica, ¿no?, como lo que vos denominás balayage. Si no me equivoco. Sí, 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 que tiene que ver con el barrido. Esto que te digo yo de comenzar desde los más oscuros a los más claros, pero generando un contraste mucho más de impacto, un contraste más violento. Las colecciones de los años anteriores invitaban a que el color comenzara a generar una transición. En este caso, que la tenemos a la famosa Coti Romero. Coti de Gran Hermano. Bueno, Coti de Gran Hermano, fíjate que tiene un cambio como un poco más de impacto, más violento. Tiene un rojo mucho más profundo en lo que es la raíz y hacia abajo comienza a gastarse. Esta colección estuvo muy presente el año pasado. Este año se dio mucho, sí, las famosas cobrizas. Las cobrizas que tuvo la particularidad, además, de usarse en el verano, cosa que no ocurría. Antes usaban los cobres, los cálidos en invierno. Entonces, las tendencias se van rompiendo, van rompiendo los esquemas. Entonces, es por eso que lo hemos visto en verano con un color cobriza. Pero la tendencia invita a eso, a generar contrastes mucho más de impacto, mucho más violentos. Antes era el contraste por transición, en el que el color comenzaba muy oscuro y comenzaba a gastarse hacia los más claros. Ahora lo que buscamos es contraste, sin que haya una marca, pero en contrastes. En este caso, esto es lo que vendría a ser como una rubia más natural. Exactamente. Podemos denominarlo, ¿no? Nosotros le llamamos una morena iluminada. Iluminada, exacto. Una morena iluminada. Y intervenir una base oscura con visos mucho más claros. Porque todos sabemos que tener el cabello iluminado tiene un montón de beneficios. Sí. En este caso, vos con el rostro, también analizás el rostro, ¿cierto? De las chicas o de tus clientas para saber si el proceso que lo vas a realizar o lo que ella desea. Porque una bala peluquería dice, quiero esto. Me quiero hacer estas mechas, me quiero hacer este color, me quiero tinturar así. Y por ahí una no pierde, no tiene conocimiento de eso. Sí, me gusta mucho más allá del cabello. El factor principal, obviamente, que es el cabello, que lo tiene que permitir, tiene que haber ciertos criterios para poder realizar ese trabajo de color. La clienta que visita la peluquería con una foto, que lleva un cover, lo que nosotros hacemos, de eso es tomar el concepto. Hacer un análisis, tomar el concepto. Y a partir de eso, comenzar a diseñar su imagen. Y entonces, eso se llama visajismo. Nosotros, a través del análisis de ciertas cosas que observamos en el rostro, es que podemos determinar ese look adecuado para cada una. Ese es el trabajo del estilista. Hacer que eso que vos siempre soñaste lo puedas tener, pero adaptado a tu estilo. Que te sientas cómoda, que lo puedas lucir, que no se vea desubicado. Perfecto. Bueno, ahí mostrábamos recién a Pampita, volvemos a tener a la China. Ahora la China resulta que tiene el pelo rubio. Sí, se volvió a aclarar. Es que el rubio termina siendo como adictivo. De alguna manera u otra, terminás volviendo el rubio. Pero fíjate que, a pesar de que vuelve el rubio, sigue teniendo sectores oscuros. Sectores oscuros, sí. Porque, lógicamente, están muy bien asesoradas. No, no la pongan más, chicos. Basta. Chicos, no, ahora que te pongan más. Vos sos la china sanjuanina. Claro, yo soy la sanjuanina. No me la pongan más, porque encima la voy a bardear cuando venga la zona de espectáculos. La voy a matar con lo que viene. Así que no. Aguante. Yo soy Team Wanda, chicos. Sí, mil veces. Sí, la adoro. Hay preferencias. Sí, obvio. Bueno, fíjate el caso de Wanda Nara, que es que tenía el cabello... A ver, el hecho de que sea famosa y de que tenga mucha exposición no quiere decir que su cabello no vaya a ser como el de cualquier ser humano. Por supuesto, sí. Y el cabello de cualquier ser humano, si vos no lo trabajás a conciencia y lo sobreprocesás, lógicamente no va a resistir. Entonces, este es el caso de Wanda Nara en el que dijeron, chicos, no va más. No va más. Va el oscuro. Esa fue la realidad, ¿no? Que nosotros una vez lo charlamos y dijimos, enhorabuena, ¿no? El SOS Emergencia, claro, como vamos a oscurecer, porque además tiene un montón de beneficios también el depositar pigmentos. Quienes hacemos color sabemos que tiene muchísimos beneficios. Entonces, es por eso que comienzan a aparecer de pronto todas morenas. Sí, fue como un boom, porque fue como que se bombardeó Instagram y TikTok y todas las rubias, famosas rubias, aparecieron morenas, morochas, pero de golpe. Sí, siguiendo la tendencia de que el ideal de la mujer argentina siempre es el rubio. Hay una, yo que tengo la posibilidad de trabajar con laboratorios y consultar, los tonos que más venden los laboratorios siempre es el rubio. Claro, no dan abasto. Hay una sobreproducción de rubios. Basta, chicas, de querer ser rubias. Comiencen a pedir tonos más oscuros. Basta, basta de querer ser rubias porque ya está, somos, las argentinas de por sí somos morochas, morenas. Sí, hay una gran concentración por cuestiones étnicas, hay una gran concentración de pigmentos mucho más oscuros. Por eso es que también, bueno, vemos a un montón de celebrities con los cabellos detonados. Nosotros que podemos hacer un análisis mucho más profundo y además con el Full HD que no miente. Que no miente. Hoy es verdad, esto de la tecnología en las cámaras a veces nos favorecen y a veces te desfavorecen porque, bueno, obviamente se puede notar. Y otra cosa que sí notamos es que no todas tienen pelo largo, chicas. Es muy difícil mantener un pelo saludable, como dijo Esteban, que es la tendencia, y mantener el largo. La mayoría de todas las famosas que acabamos de ver en las fotos tienen el cabello con extensiones. No es cabello de ellas real. La mayoría tienen bastante corto, que vos las has podido tratar a muchas famosas. Sí, sí, sí. Vamos a conservarles el secreto a quienes igual. Y lo demás son extensiones porque debido a tantos tratamientos que se han realizado no se puede conservar. Es muy difícil conservar el largo natural. Es muy difícil conservarlo largo. Sí, es una realidad. Y bueno, nosotros los estilistas tenemos en este mundo mágico del cabello la posibilidad de poder transformarlo y hacer cosas maravillosas. Entonces, de pronto, si hoy querés mostrarte con el... Bueno, te pasa a vos. Sí. Que si de pronto hoy querés venir y mostrarte con el cabello más corto, con el cabello lacio, con el cabello recogido y mostrar diferentes aspectos, lo podemos conseguir porque para eso estamos los estilistas. En ese caso, bueno, ya saben dónde tienen que ir. Si quieren el look que se está usando en tendencias, que es lo natural, o si te querés hacer un cambio completamente radical y el mejor para aconsejarte, acá es Esteban Oviedo, que ya sabés dónde está ubicado, en la calle Puy Redón. Puy Redón, 160 Norte, en Capital. Muy bien. Bueno, ¿y qué más para agregar? ¿Algún tip, un consejo para las chicas que están allá? Un tip muy importante es que más allá de lo que diga la tendencia, vos estés contenta con tu cabello, que comiences a aceptarlo. De pronto, si tenés rulo, visita a tu estilista y decís, quiero mis rulos súper dramáticos, quiero mis rulos súper activados. Si lo tenés lacio y te gusta lacio, manténelo lacio. Si siempre soñaste con hacerte un flequillo y no te lo hiciste porque decís, no, pero con esta cara de torta, ¿cómo me lo voy a hacer? Hacéetelo. La moda es hacer lo que vos quieras. O sea, más allá de la sugerencia que nosotros además, a través del visajismo, podemos corregir, pero ese look que siempre soñaste puede ser posible y la tendencia te invita a esto, a lo natural, a aceptarte como vos sos y a aceptar tu cabello. Bueno, la verdad que ha sido bastante interactiva, divertida y por qué no aprender cosas nuevas para todas las que estamos. Porque bueno, yo siempre aprendo algo nuevo cuando te voy a visitar, pero bueno, también para nuestras televidentes y también para los hombres, porque Esteban también atiende hombres, por supuesto. También trabajo con varones, si bien mis fuertes son las mujeres y son mis musas inspiradoras y es de ahí donde saco la inspiración en el día a día, también trabajo con varones. Bueno, ahí podemos mostrar en pantalla para que vean todos, este es el Instagram de Esteban, en el caso es ok-esteban-estilista. Esteban es la red, en este caso me dijiste, de privada, ¿cierto? No, esta es la cuenta de la peluquería, no tengo Instagram privado. Ah, bien. Muestro todo, no hay nada que ocultar. Este soy yo. Bueno, acá para que lo puedan seguir, yo igual siempre cuando arrancamos lo nombramos, porque es el que realmente me cuida muchísimo el pelo, desde la mascarilla, la nutrición. Cuando yo no me lo quiero cortar, ahí va Esteban y me mete tijeretazo, cosa que yo no quiero que sufra, pero si está así largo y lindo, ahí me pueden ver a mí, qué linda que salgo yo ahí, divina. Primerísima absoluta. Es gracias a esas maravillosas manos. Aparte tiene un equipo espectacular donde también podés realizar make-up, ¿sí? Y las chicas y los chicos también que están en su estudio, te pueden asesorar en el caso de que Esteban en ese momento no esté. ¿Repetimos el número de contacto de la pelu? Sí, puedo pasar el teléfono en el contacto de la pelu, que es 264-471-9285. Mensajitos WhatsApp y ahí se pueden comunicar conmigo o con cualquiera de las chicas que trabaja conmigo. Bueno, para cerrar ha sido un placer. Así que ya saben, chicas y chicos, para que lo puedan seguir. Bueno, y con esta espectacular entrevista y súper interactiva, nos vamos a una pequeñita, pero pequeñita pausa y enseguida volvemos con más de Primera. ¡Suscríbete al canal!